Yo soy ex cónsul por 17 años en la ciudad y también estuve como consejero y como cónsul en Estocolmo durante cinco años y conocí a este personaje de la doctora Semida Silveira que es profesora de la universidad más importante de Suecia en la parte técnica, se llama la Universidad Técnica Real, KTH y el hecho de que ella haya ayudado a traspladar las tecnologías suecas a Curitiba nos permite pensar que es la persona ideal para hacer también el apoyo al desarrollo de Medellín como ciudad inteligente, por eso es la presencia de la doctora hoy en Medellín. ¿Y cómo es esa transformación que vive día a día la ciudad? Muy bien, la ciudad va muy bien y eso nos permite pensar que sea alguna ciudad en Colombia que puede ser piloto de desarrollo inteligente en la ciudad de Medellín. Tenemos todas las oportunidades, ahora lo que falta es acción, acción, acción. En Expo Camacol 2018, ¿cómo ha visto esta muestra de las empresas de tantos países, de 18 o 20 países? Es un esfuerzo muy meritorio, yo vengo siguiendo este evento desde hace muchos años y cada vez va mejor. Las personas de Camacol, la doctora Sandra, el doctor Eduardo merecen todo mi reconocimiento y es un sector tan dinámico que el presidente Iván Duque va a encontrar en ellos un terreno abonado para poder desarrollar sus proyectos de economía naranja.